Hola a todos, yo me llamo Isis. En esta ocasión voy a hablarles de algunas diferencias que hay entre un psicólogo y un psiquiatra y esto lo veo por dos razones. Una, para aquellas personas que, como yo en algún momento, no sabía si estudiar para llegar a ser un psicólogo o para convertirse en un psiquiatra, porque a veces igual nosotros tampoco conocemos la diferencia y pues sí cambian los métodos con los que puedes trabajar con una persona. Y por otro lado, para aquellas personas que por alguna situación estén buscando ayuda y no conozcan muy bien la diferencia y quieren conocer un poco más. En el caso de los psicólogos, la carrera dura cuatro años, en algunos países dura cinco años y sales como licenciado en psicología, reconoces como un experto en la conducta y ya puedes entrar a una especialización en donde te enfoques más en cierta población o no cierto problema, por ejemplo, terapeuta de niños, adolescentes, adultos, adultos mayores o por temática puede que seas, por ejemplo, de medicina conductora en el caso de una maestría, para personas en un hospital o para, o puede hacer como en mi caso de neuropsicología y trates personas que han perdido alguna función cognitiva y quieran recuperarla. Entonces, aquí se pueden ir especializando, es muy diverso. En el caso de los psiquiatras, ellos estudian medicina, entonces salen como licenciados en medicina y después tienen que especializarse en psiquiatría. Antes de eso no podrían tratar personas del sector salud mental, sino hasta que se especialicen en esta área. En su tratamiento requiere de una atención farmacológica, ya sea que sea necesaria para combatir o reducir ciertos síntomas, como igual puede suceder en la esquizofrenia, o es un complemento de la rehabilitación, como en el caso de depresión, ansiedad, y ahí comparte el paciente con un psicólogo. En el caso de los psicólogos es un poco variado, porque depende del área al que pertenezca, por ejemplo, si son de terapia, entonces atienden más a personas con problemas de la vida diaria. El ejemplo más común que pongo es el estrés, el estrés laboral o académico, o alguna situación que le esté generando malestar a la persona, que no necesariamente requiere una medicación, porque solo es una situación a la que se le va a enseñar herramientas con las que puede afrontarla. O también puede ser educativos, que pues trataría personas que igual estén teniendo alguna problemática para el estudio o en la escuela o el aprendizaje. Otros pueden ser, como en mi caso, de neuropsicología o otros de neurobiología, en donde conocemos que hay algún problema, ya sea que hubo un accidente o de por sí nació la persona con cierta situación y que se tiene que tratar para recuperar o para desarrollar ciertas habilidades cognitivas u otras habilidades. Y así puedo irme con muchísimos. Se pueden atender muchas áreas, bueno, muchos pacientes de la psicología, dependiendo del área. Este punto es el que yo tomé más en cuenta, porque es con el que te das una idea cómo es que vas a tratar a los pacientes como profesional. Ellos tienen una perspectiva más biológica, o sea que ven a su paciente igual con algún problema biológico, es decir, el cuerpo ya sea un desequilibrio de las sustancias o que haya tenido alguna situación quizás neurológica, entonces lo tratan desde esta forma y por eso es que ellos pueden tratar con medicamentos, porque además tienen la capacidad, ya que son licenciados en medicina. Y en el caso de la psicología, no tratamos desde la farmacología, sí estudiamos porque obviamente los fármacos tienen efectos sobre comportamiento y obviamente sobre la dinámica del cerebro, en el caso de los neuropsicólogos que les importa esto. Pero en el caso de la psicología, como toma en cuenta aspectos sociales, culturales, psicológicos y también biológicos y dependiendo del área al que seas, puede tomar más importancia una que otra. No se descargan todas, pero una puede tomar más relevancia. Porque por ejemplo, igual al médico, para recetar un medicamento, tal vez no sea tan relevante el aspecto social o cultura de la persona, porque solo le dice, pues le quiero que tomes estas dosis por cada cierto tiempo y durante, no sé, toda tu vida o durante algún tiempo. Y en el caso del psicólogo, tiene que ahondar en la vida de la persona, tomar en cuenta igual alguno de sus núcleos, la familia, el trabajo, la escuela, entonces son otros elementos que retomarían esta otra parte no biológica. Aunque les digo que también hay psicólogos, como en mi caso, que retomamos esta parte biológica o neurológica, porque debemos conocer cuál es la situación, ya sea que haya tenido algún accidente cerebral o algún desequilibrio o algo, y nosotros sobre ello, o sea, sabiendo cuál es la zona afectada, empezamos a tratarla, pero no de forma farmacológica, sino con rehabilitación. Pues viendo los puntos anteriores, obviamente no se puede decir que uno sea mejor que otro, cada profesional tiene su forma de ir sobre cierto problema, aquí como vimos, igual un mismo problema como la depresión, un psiquiatra puede tratarlo desde la farmacología, y un psicólogo puede tratarlo desde la terapia. Entonces, por ejemplo, para una situación en la que la persona tenga algún problema neurológico, quizás necesitaría ir con un psiquiatra, pero por ejemplo, si es una persona que está teniendo dificultades en algún aspecto de su vida, entonces tendría que ir con un psicólogo, aunque puede haber algunas situaciones que ya les he repetido mil veces, de la depresión o también la ansiedad, que deberían ser tratados por ambos para que el tratamiento sea mejor, porque si tratas un problema solo desde la perspectiva fisiológica, pues no va a estar completo. Igual si solo es de terapia, pues también tienes que tomar en cuenta que hay un desequilibrio químico. Entonces en ese caso, pues debería ser por ambos. Si les gustó, denle like y suscríbanse. Si quieren que haga algún video respondiendo a sus preguntas sobre alguna temática en específico, díganmelo en los comentarios y yo con gusto les respondo o hago el video. Y bueno, eso sería todo. Bye.